En Estados Unidos, sí te voy a decir una cosa, si no aprendimos después de estos 14 meses que no hay garantía de nada y que te pueden apagar el switch mañana y que, o sea, si no aprendimos a valorar cada una de esas cosas, estamos mal, no aprendimos nada. Sí te voy a decir una cosa, empezamos a hacer hasta hace un mes a reactivar conciertos privados y cada uno lo hicimos como si estuviéramos haciendo la Arena Ciudad de México o el Auditorio o el Pau o el último concierto que tuve, porque no sabes si mañana te va a decir, no, ya no. Entonces lo que sí les decimos es que esos conciertos, cada uno de los conciertos que ven, los vamos a dar como si fuera el primero y el último, porque tenemos que estar agradecidos por eso, agradecidos de poder vivir de lo que amas hacer, eso es un regalo de Dios y estar vivos. Y regresar, porque después ya que esta regresa, ¿dónde está? Y entonces estamos muy agradecidos, eso es muy importante. Si antes lo hacíamos con muchas ganas, pues ahora muchísimo más, ¿no? Y definitivamente, como dice Tala, nos falta visitar más países, no nada más Estados Unidos, que es un sueño que vamos a cumplir ya, gracias a Dios, pero queremos ir a más países y conocer a toda esa gente que nos escribe en las redes sociales y poder vernos, saludarlos personalmente, porque así somos, nos gusta conocer a la gente que va a apoyar a Matute y pues bueno, creo que el sueño es ir a esos países que nos faltan. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ganar, felicidades por este reconocimiento. Gracias. Y la primera, quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, si nos podrían ahondar un poquito más sobre las fechas que van a tener tanto en Estados Unidos como en México, si en algunas de ellas se habrá invitados como lo han hecho con Streamix y cómo combinarás, por ejemplo, Jorge, con las presentaciones en teatro. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, la opinión, ¿qué opinión ustedes merecen respecto a lo que está haciendo Sevilla Laura con Cafeta Cuba, de que encontraron sus instrumentos, porque ustedes también fueron víctimas en algún momento de eso? En el mismo lugar, o sea, en exactamente el mismo lugar, a unos días de separado nos robaron los equipos, igualito. Pues ojalá y, mira, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Ya nosotros hicimos lo que se tenía que hacer con respecto a eso, no podemos hacer más. Pero no le dieron seguimiento. Como ciudadano tienes que... Totalmente. Exacto. Le dimos, a ver, le dimos todo el seguimiento, está, pero pues está en las autoridades. La verdad es que, ¿qué te digo? O sea, si tú quieres que te diga la verdad, o sea, nosotros no podemos seguir más allá de lo que hacen las autoridades. Creo que es muy evidente dónde están. Es muy evidente dónde se chingaron los equipos de varios. Es en el mismo lugar. Es increíble. Tuvieron el descaro de anunciarlo, ¿no? Y si estos son los equipos de Cafeta Cuba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Este, no, no... Eso no está en nuestras manos. No está en nuestras manos porque nosotros hicimos el seguimiento que se tiene que hacer legal. Hasta ahí no podemos hacer más y tampoco nos vamos a arriesgar. ¿Por qué? Digo... Sí, de por sí es tristísimo porque era nuestro trabajo de muchos años. Muchos años. Muchos años, muchos años se quedaron ahí. Pero bueno, gracias a Dios estamos vivos y vamos a seguir y con trabajo lo vamos a volver a conseguir. Porque eso es lo que hay que hacer, hay que trabajar para conseguir las cosas. Pero... La primera pregunta, sí. Ok. Ok. Primero, la primera pregunta. Sin duda pueden esperar que en varios conciertos de Mandute existan invitados sorpresas. Siempre ha pasado. Sobre todo en las fechas muy, muy especiales que son muy grandes. Como la Arena Ciudad de México. Puede ser que en Monterrey, puede ser que en algún pabellón. O sea, siempre pasa. Y obviamente, pues ahora lo vamos a... Lo queremos hacer más todavía. No nos gusta y ustedes saben que nunca decimos, salvo esta vez en el streaming que se fueron destapando unas semanas antes los invitados de nuestro concierto de 14 años, nunca decimos quién está. Porque creemos fielmente que el factor sorpresa en un concierto lo es todo. O sea, si tú ya sabes quién va a estar, no es lo mismo a que tú compres tu boleto por ir a ver a Mandute y por ir a echar desmadre con Mandute y a la mitad de la nada te digan qué crees y pasa esto. Y así es como ha ido pasando. Y con el teatro, yo hablé con Alex Gou y estoy feliz. Haciendo hoy no me puedo levantar. Es una experiencia maravillosa. Estoy muy, muy feliz. Pero Alex sabe que mi prioridad número uno es Mandute. Entonces, él ya tiene el calendario de las fechas y ya hemos hecho algunas fechas y quien hace a Venancio es José Antonio López III, que es un espectacular actor de comedia musical. Cuando yo no hago Venancio, él hace a Venancio. Y la temporada está hasta el 18 de julio. Entonces, es perfecto. De verdad, yo le doy gracias a Dios porque termino esto que es como un sueño. A ver, estar en Hoy no me puedo levantar. Es algo que quería mi corazón y que lo estoy disfrutando. Y entonces termina el 18 de julio. Nos quitamos el traje de Venancio y nos desempolvamos las garritas de Matute y nos vamos a dar gira en Estados Unidos. Puedes creer eso, claro. Es increíble. Pero bueno, me emociona decirlo. Que vayan a ver a mi gordito que lo hace espectacular. Es un buen Venancio. Así va a ser. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. De este lado, Larrulos, del Capitalino. Quisiera saber si ya todos están vacunados o van a estar en Estados Unidos. Digo, no son población de riesgo, pero ya nos toca a muchos. Si ya están vacunados todos. Y también su opinión acerca del cierre del Patrick Miller, que si bien acá es una época de... ¡Señoron el Patrick Miller! Tú y yo fuimos juntos al Patrick Miller. Pero, te voy a contar rápido una anécdota. Es historia verdadera, ¿eh? Una vez Jaime Camil y yo llevamos a una amiga nuestra que es una estrella de Hollywood. No te voy a decir, ¿no? ¡Ay, no! Y todos acá, pelucas, lentes, nadie se dio cuenta del Patrick Miller y salieron rayadísimos. Decían, ¡qué chingonería este lugar! O sea, no me digas eso, porque eso es una tristeza terrible. ¿Cómo que va a ser raro? Terrible, no sabíamos. Ya valí, porque yo me quedé con ganas de... No, estaría bueno hasta por eso. Era hermosísimo. Una belleza este lugar. No manches, qué divertido. Y además tenías que pedir permiso para bailar en los círculos, ¿eh? O sea, te lo tenía tan... Comisar acá con silbato. Con colsito y todo. Y entonces ya entrabas al quite. Puta, qué divertido lugar. Qué tristeza es lo que me acabas de decir. Sí. Híjole, no. Ojalá y en algún momento regrese, porque sí es parte de la magia de esta ciudad. La Ciudad de México tiene eso, que puedes encontrar todo a la hora que quieras, todos los días de la semana. Esa es la magia de la Ciudad de México. Pero aquí era la famosa. No, no te voy a decir. Era una esposa desesperada. Cantamos en su boda. Cantamos en su boda. Y sobre las vacunas, la verdad es que sí, ya casi todos, no podemos, bueno, yo acabo de ser mamá hace un mes. Nacho acaba de ser papá hace tres meses. La verdad es que no nos podemos arriesgar porque obviamente como estamos viajando mucho y estamos en contacto con mucha gente todo el tiempo, pues sí, es prioridad. Independientemente de tener todos los cuidados, pero sí, ya estamos a punto de estar los seis vacunados. Gracias. Gracias.